Hola RamiPlays, ¿qué tal están? Mi nombre es RamiPlays y aquí estamos en otro vídeo de Last Day Owners Ya saben que queda muy poco para que termine la temporada, de hecho a lo mejor cuando están viendo este vídeo ya ha terminado la temporada 15 Pero bueno, no pasa nada porque yo solo puedo decirles que hemos aprovechado la temporada al máximo Puedo decir que esta es una de las mejores temporadas que ha sacado Last Day Owners Así que solo les digo que aprovechen este pedazo de vídeo y que no se lo pierdan ¡Dentro vídeo! A ver Te digo, te digo rápido Voy por el 36, vale, pensaba que iban al 35 todavía No, 36 Mi intención es llegar al 40 Yo con llegar al 40, gente, ya estoy súper contenta, pero va a ser difícil 60 puntos ¡Uy, espérate! Tenso Es lo único que me interesa Vale ¿Por qué estoy desnuda? Ah, vale, 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 ya sé por qué estoy así sin nada de ropa Leo el comentario de José y les cuento Yo estoy pensando en hacer directo desde el camión Ya he visto un par de personas que lo hacen, no sé si animarme, por supuesto, José, por supuesto Yo te animo a que lo hagas, vamos Es que lo haces y ya tienes una seguidora Yo ya terminé ¡Ah, ya terminé el pase ya! ¡Joder! Pues mira, justo iba a comentar ¿Por qué estoy desnuda? ¿Por qué no tengo mochila? Venga, se los cuento Se los cuento rapidito Me fui a hacer la segunda misión La segunda pista Me voy a lo de los saqueadores Y los tíos me empiezan a disparar y tal Nada, me fui Cuando salgo del mapa Vuelvo a entrar al mapa Y me mataron Pensé Bueno, no pasa nada Es una zona que se puede recuperar el cuerpo Entro y me mataron Es que no me dejaron ni avanzar Tenía a cuatro tíos así, rodeándome Y no podía escapar Perdí todo Sí, perdí todo, gente Perdí la mochila táctica Sergio, no me mates Alexomón, no me mates Perdí la mochila táctica Perdí la ropa Perdí las armas Perdí todo Perdí todo Y me dio tanta rabia Que no hice un scomp No se me desestaló el juego Pero casi Cerca estuvo Desestalarse en el juego A ver Es que no sé ni dónde tengo la ropa, gente Ni dónde tengo la ropa Es que no tengo ni idea No tengo ni idea ¿Me quedé? Me quedé que ni me lo creía De verdad que no No me llevo esto Porque no tengo ni curación Es increíble Pero ni las tengo Me tengo que informar primero Eso de poner varias cámaras en el camión Y ordenadores No sé cómo estará la cosa Pero Por no hablar del internet Eso sí que a lo mejor No tengo ni idea Cómo sería José Lo del internet en el camión No tengo ni idea Pero Oye, infórmate ¿Por qué no? Oye, pues estaría súper bien Sería algo súper interesante ¿No? Desde el camión Estaría súper guay En serio Yo me pasaría a verte En serio Sí Sergio Yo no sé qué pasó Pero me quitaron la mochila táctica Mira Solo me quedan estas dos Tenía tres Y ahora solo tengo dos Me las robaron Igual perdí dos mochilas táctica Y esta temporada Ah, vale Entonces no soy la única Me siento aliviada Vale Si tú has perdido uno Yo puedo perder otro No pasa nada Me pondré esta ropita Me pongo esta ropita Para tener Voy a ponerlo Detective Romy Tranquila Al final las mochilas Se acaban amontonando En el inventario Y en la base Pues tienes razón Pero me dolió Tío Me dolió bastante Y digo Hola ¿Y esto? ¿Y esto? ¿Por qué a mí? Pero en serio Esa no la pienso hacer Me da igual Lo que me diga Esa no la pienso hacer Aquí tengo el colirio Uy Que podemos hacer Las cositas aquellas Espérate Llevo esto Y me llevo esto Vale No tengo más armas Pero me metes A mochilas tácticas Con los envíos de suministro ¿Qué dices? Trece mochilas tácticas ¿Hola? Claro Es que yo le estoy Haciendo los envíos Sergio Que yo me enteré De los envíos El miércoles Y no he hecho más Por cierto Mal que lo pienso Mal por mí Pero no lo he hecho ¿Fue? No Fue aquí Gente Y no pienso ir Vale No pienso ir Me debo lo que me diga No voy a ir No, no No, no Porque No Es que En serio Yo era Como vaya No Necesitalo el juego En serio Necesitalo el juego Ni de coña Coñiposa No, no Vale Dejé cosas No 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 dije cosas Vale Vale Si tengo que hacer misiones Claro Es que no tengo Las cervezas Que decían No tengo las cervezas Como decían ustedes No ¿Quién fue? ¿Qué? Decía Hostia Vale Vale Cool Espero que eso sea para las cosas Si no tengo que leerlo yo Madre mía Testamento Que estoy sea gata Yo solo veo hormiguita Otra vez está Este hombre aquí No Era esto No puedo pasar ¿Verdad? Tengo que hacer Esta sí o sí Gente No tío Voy a hacerme Esta ¿Por qué no? Es lo más divertido Que me ha pasado En el día Y me alegro el día Uy Pues te tengo que leer Entonces Curvas A ver que has dicho Vale A ver Vamos a hacer esta Porque me interesa Conseguir cervezas De esta Vale Tengo dos Tres Tres Creo Buah Y necesito diez Uno de los vivientes Ha perdido la cabeza Y está deambulando Por la arboleda de pinos Mientras dispara Todo lo que se mueve Hay que neutralizarlo Vale Y Hemos recibido un aviso De que unos contrabandistas Locales Ayitan a ser detenidos En la arboleda de pinos Se dice Que esconde la mercancía De los árboles Tendremos que tararlos Vale Vamos a hacer esto Vale No quiero hacer esa misión Gente No la puedo pasar En serio Que es que se me da muy mal Tío Que ya me han matado Dos veces Hola Valentín Gracias por pasarte ¿Qué tal? Muchas gracias por el host Valentín Muchísimas gracias ¿Qué tal todo? Ay Que dijeron Habla de pinos ¿Verdad? Esto Esto es neutralizarlo Vale Claro Por supuesto Vale Aquí era un tío Ay ¿Qué tengo yo de armas? Si no tengo una Tienda de armas Tío ¿Qué dices? Si es que No mires Sergio No mires Sergio No mires No he cogido nada Te lo prometo Te lo prometo ¿Vale? No 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 El anillo Claro Creo que me lo vieron Hace ya Dos meses Dos meses Madre mía De hecho Dentro de tres días Hace dos meses Que nos prometimos Vale Ahora hay que buscar A ese hombre Si La verdad que si Por culpa de ustedes Lloré Y eso que yo No lloro nunca Cosas que pasan Yo me quedo Perdona Sergio Tú no sabes Lo que es la palabra Manquear No vengas aquí A mentirnos a la cara Porque tú no sabes Lo que es la palabra Manquear No 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 En tu diccionario Eso no existe No Tú ya naciste Con ¿Esto qué es? Ah no Eso es todo el mundo Vale Espérate Tú ya naciste Sabiéndolo todo Sobre El last day Gracias Ah Vale Puta Ah Dios Dios Creí Uh Mira que me he cogido Adiós 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 Me muero Me muero Me muero Ya saben que Y es verdad Esto es muy cierto Si nos ganamos La lotería Ganamos 100 millones ¿Eran 100 millones? Creo que sí Eran 100 millones De euros Estaban todos invitados A ver Si no les propongo algo El día que Romy Se case Todos nos vamos a Tomar una cerveza A un shot En su nombre No toma el cuerpo Es un chocomilca Ay Me veo Ay por favor Puede ser Mira si te la perdiste Está En A ver Dónde está Está en el canal De Monkey Vale Que la subió Enterita Ahí la puedes ver Resubida ¿Qué Romy decida? Por supuesto Por supuesto Si ya les digo Que en serio Si nos ganamos La lotería Están todos invitados De verdad ¿Cómo no vamos a invitarles A ustedes? Si están todo el día Apoyando Y me quedo sin camiseta Me acabo de dar cuenta ¿Por qué? Pues no sé Es que así No voy No voy de Ay Esto no era No voy de yo Detective Ah claro Que es que la clock Estaba allá La pobre Pues bueno Vale Y esto está Al árbol Fácil Como quieras Gracias Pues puede ser Te digo Fue hace dos meses No podía ir Sabe mucho el vuelo En Argentina Si les estamos diciendo Que si ganamos 100 millones Se lo pagamos todo Valentín Estamos diciendo Que lo pagamos Vamos a ver Entonces para qué No vamos a ganar La lotería Ay No te da Si es que ¿Para qué te crees Que no vamos a ganar Los millones? Para restregarlo Por la cara No No Era para eso En serio Por favor Que no haya nadie Por favor Ya he matado al tío Por favor Que no venga nadie Por favor Vale Primero que nada Necesitamos hacer Pues Primero que te Ve Por Saco Eh Me voy a poner esto aquí Joder tío Ya me han quitado La culpa ¿Por qué? ¿Por qué me haces esto? Necesito Hacerme Un H Pero claro También necesito Encontrar Piedra Uy Espérate Que tengo un pico No me acordaba Me dejó un pico Ah Eso me si yo estaba inactivo Ah Vale Pues entonces Mira Te pillo justo Vale Perfect Pues mira Con la misma Nos hacemos un hacha Y talamos Los arbolitos Vale Pues por supuesto Que lloré Pues porque Mira Aparte de Porque no me lo esperaba Fue todo Monkey Ay Espérate Yo te reviento a ti Con una mini UCI Pero yo te reviento Gracias Que como estaba diciendo Como fue todo así Muy casual Porque yo pensaba Que íbamos a jugar al Fortnite Y terminó pidiendo mi matrimonio Joder tío Espérate Que todavía Me dispara Me dispara Sí Me mata el tío Este Y si no Ni siquiera puedo Coger las cosas Que tiene Que tengo que coger Puñeteros árboles Tío Déjame talarlos Que solo necesito Uno más Y ya me voy Y te dejo esto Para ti Pesado Corre Corre Ay menos mal Adiós Me ha dejado desnuda Tío Y eso Que sí Que lloré Lloré ¿Por qué? Porque vino muchísima gente Que lo resumo Vino muchísima gente Que no me esperaba Que fueran a estar De verdad que no Yo pensaba que el día Que fuera pues Pues estarían las personas Que estuvieran Punto Ya está ¿Sabes? Y vinieron todos 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 Y me puse muy Muy nerviosa Vale Yo no me lo esperaba Entre eso Las palabras de Monki El momento La sorpresa Todo Joder Pues claro que lloré Yo creo que nunca En mi vida había llorado Delante de tanta gente De verdad que no Gente De verdad que no Generalmente los invitados Les pagan billetes A los novios En su boda Para que hiciesen su vida De casado Muchachos ya se lo saben Una suscripción Equivale a eso No sé Como nunca me he casado No sé cómo No tengo ni idea Pero ya le digo Que la mayor ilusión Que me haría Era Podéis imitarnos A todos De verdad Lo digo en serio Vale Dime que ha subido algo De verdad Y los buenos días Por favor Que yo no quiero Hacer esta misión Que voy a morir Tío Bueno mira Muero Pero Pero ¿Sabes qué? Voy a dejar La mochila Esta militar Porque no me da La gana perderla Y voy a ir tal cual Venga A hablar Risco Te considero Que dispares un poco Y luego pausas Y vuelvas a disparar Sí Porque se traba ¿Verdad? Uy Que sí Ahora voy Vale Espérate Voy a dejar las cosas Porque no me da la gana De perder Ni esto De hecho Me lo había cambiado ya Voy a ir así Me da igual Que me mate Es que me da igual Yo tengo que hacer la misión Gente Porque al parecer Si no hago la misión No avanzo Y yo no sé Cuánto tiempo queda Ay Podría mirarlo No sé cuánto tiempo queda De Temporada Alguien lo sabe Alguien sabe cuánto queda Porque no creo que sea esto Y no sé Dónde puede ponerlo Es que mira por dónde voy Y que todavía me queda Para llegar al 40 Tío No Es que aquí en México Es costumbre Que los invitados Le pagan billetes A los novios En su traje Y vestido En otras partes del mundo No La verdad que Tampoco Que yo haya ido A muchas bodas La verdad Si soy sincera No No he ido a muchas bodas Pero Lo normal es O que le pagas Un regalo O le das dinero O cosas así La verdad que no tengo ni idea Quedan Creo que 5 días Temporada ¡Uh! Pues voy a aprovecharlo Entonces ¿No tienes otra mochila militar En tu buzón? No lo sé Me has dejado un poco Como No lo sé No lo sé Voy a dejar estos zapatos aquí Que están bien bonitos Hay trangonitos Que yo no quiero perderlos Dejamos esto aquí Dejamos esto aquí Y mira ¿Sabes qué? Me voy A Uy Que me mató Aquí Eh Porque no quiero perderlo Porque sé que lo voy a perder Gente Y voy a dejar la mochila Esta aquí Me llevo esto Para Intentar pelear Algo Voy a dejar todo esto aquí Dejo esto aquí Y dejo esto aquí A ver Venga Me llevo esto Para curarme Mínimo Me voy a llevar algo Para curarme Me llevo esto Y me llevo esto Poco más Gente Sé que no voy a hacer nada Contra los saqueadores Pero es que No puedo tío Tengo que avanzar Ya ves Seguramente me pide una cosa Es que no No sé Por qué me No sé No sé por qué se me trabo Tanto esta Ay Me quité la mochila Sí Vale Cogí la mochila Del tío este Que sí A ver si tengo otra mochila En el buzo Nada más Dejado pensando Pensando Si tengo Sergio Que tengo dos tácticas Aquí Ah bueno Ah bueno Entonces ya no me duele tanto No me duele tanto Verla perdí No sé Me duele Me duele porque De hecho si muero Va a aparecer Cuanto tiempo Hace que morir A ver Cómo voy armada Bien Vamos Ahora hay que Correr Porque Van a venir Hay que ir despacito Pero mira Es para que caminaras Gracias Podría haberme descargado Con una vintores Gente ¿Puedo coger una vintores Y matarlo? Pregunto Estoy a tiempo Todavía Gente Guau Pero es que si cojo una vintores Y no me los cargo Me da un infarto Porque claro Yo pensaba Bueno Bueno Esto y lo otro Sabe A ver Puedo ponerme Desde aquí Desde No sé Desde aquí A lo mejor Que estoy más cerca De la salida Intentar Intentar disparar A uno Vale Mira Hay alguien más No sé qué Venga Venga Vale 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 Nos rendimos Me he quedado Circulaciones Sí, sí Dámelo ya Dámelo Vale Dámelo ya Dámelo ya Que no tengo más vida Dámelo ya Adiós 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 Hemos salido con vida Hemos salido con vida En serio Era tan fácil como eso Claro Yo fui sin arma Creo que fui con Una Glock Si no recuerdo mal Gente ¿Qué he pasado? No me puedo creer Con esto Sergio no mire No he cogido nada Vale Te lo prometo Uy, pues espérate Alguien desapareció Da igual No pasa nada No pasa nada No pasa nada Sí, pero Es que Ya tenía la mala experiencia Kuro Y digo Mira Si me van a atacar Que me atacaron Pues Por lo menos Poder hacerles algo Porque te digo Fui con una Glock Y me mataron Me mataron Y yo me quedé Hola ¿Y esto qué es ahora? Ay, no te creo Gracias Vale Y se supone Que esta es la última No Todavía me queda otra A ver La parada del viejo bar Sobre ruedas O más bien Lo que queda de él Según la información recibida Es donde están los saqueadores Sacarlo no va a ser fácil Ahora Joder Otra vez con los saqueadores Te odio a ti Ay Que estamos súper cerca Del 40 No te creo Mira Pues ya está Ya tenemos más cositas Más cositas Más cositas A ver Venga Nos arriesgamos Gente Que si no No ganamos Ay Dios En serio Que no tengo curaciones Gente No tengo curaciones Han fijado Sí Supongo Tendría que mirarlo A ver si tengo granadas No lo sé O sea Encima No lo sé En casa sí En casa creo que tendría Por lo menos Días No lo sé No me acuerdo No me acuerdo Me gustó súper nerviosa Otra vez el evento Este es otro A ver si tengo algo aquí encima Gente Me curaciones o algo Comida No sé Cualquier cosa me vale No 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 tengo curaciones No te creo O sea Que esto es un Adiós Me morí Sí gente Porque el complejo Este no No te da nada No No te No te da vida Ni nada ¿Verdad? Porque vamos Es lo único que digo Bueno A lo mejor lo puedo usar No tengo nada Como mi ataque Estoy muerta Bueno a ver Tengo esto Ya está Y tengo autocuración Si eso vale De botiquines Si tienes cupones Del búnker Úsalo Mínimo te llevas Unos botiquines No No tengo Ay ¿Qué he hecho? ¿En serio? Pues mira No que vale Lo voy a terminar todavía A ver Tú también vienes a matarme Hola Ah que Debo salvarlo Tengo un plan Mírame Venga te miro ¿Lo haces tú? Porque yo no tengo curaciones He venido Sola Ah ¿Ya está? ¿Ya está? Leemos a las demás Hacia el sonido De los portis Y de tanto Nos colaremos En el campamento Venga vale Espérate Que me equipe yo algo ¿Sabes? ¿Dónde está? Enciéndelo Espérate Ah vale Tengo que ir por aquí Eh O si no Ponte comida En lugar de vendas Tienes que equiparte Gente ahí Matas solo unos pocos Vale Vale Vamos a coger esto Se supone que tengo que Prender esto Cogemos todos Y nos ponemos uno Ay Perdón Me vende a todo el mundo Vámonos ¿A dónde? Los atacaremos Desde atrás Vale Es que no sé A quién vas a atacar A quién no No tengo ni idea ¿Y sabes qué pasa? ¡Que no quiero morir! ¿Pero ataca? La estoy usando Porque no tengo Armas Juda No es por nada Estaba claro Que iba a morir Gente Estaba claro Porque resulta Que no tenía Comida Ni nada Ni nada Para curarme Clarísimamente Iba a morir Pero bueno No pasa nada Yo esto Por mis narices Que lo termino Vamos Por mis narices Que yo termino esto Aparte que me tengo Que equipar Algo De ropa Lo mínimo Me va a doler Pero bueno No sé Me voy a poner Estos zapatos Mismo Me da igual Y esto Vale Y de comida Es que Venga Me llevo esto Ya está Me llevo esto Y me llevo esto Poco más Porque es que comida No Dejalo Me voy a hacer falta He muerto Dios No te creo ¿Por qué le doy caso Yo a alguien Inútil este? No Venga Vamos a matarla Desde atrás Usa la granada Joder No Que no sé Que la otra vez Las usé Y maldita la hora Que las usé En serio Maldita la hora No se me da No se me da Yo se las tiraba Y nos explotaban Por cierto No puedo dejar Que me maten Tengo que recuperar La pintores Como sea Voy a otra vez A empezar de nuevo Y todo este error Mi cuerpo Vale Vintores Ven a mí Perfecto A ver Me estás diciendo O sea En misiones así Puedes usar Un reanimador De último Mejor prevenir Que lamentar Oh De verdad Vale A lo mejor Era lo que tenía allí ¿Verdad? Tengo esta Pero creo que Ustedes me dijeron Que esta mina Era para Otra cosita Entonces no la voy a usar Tengo explosivos Pero tampoco No tengo minas encima O sea Granadas Perdón Minas así Porque estoy viendo Lo que estoy viendo A ver Podría Intentar matar a esto Seguirme No sé si Haría algo Vale Podría ir dando la vuelta A ver si por aquí Hay alguien Y lo puedo matar Desde aquí A ver Como está la verja Rota Pues no lo sé Mira por aquí Está rota la verja Aquí hay otro Otros dos A lo mejor Puedo matarlo Hostia Que no me di cuenta Que todavía estaba vivo El tío Eh Hola En serio Ya está Mira Como yo me haya jugado A la vida Para esta mierda Uy Vámonos Corre Espérate Que mal Corre Es verdad Tío Siempre se me olvida La autocuración Uy Ya no vamos Adiós Espérate Queda por aquí Uff Menos mal Ah Que no había que matarlos Bueno Da igual Bueno Me he desahogado Digamos que lo hice Porque No necesitaba Necesitaba matarlo Sí Digamos que sí Que pues Me va a ayudar Que eso no es un peligro Tenerlas encima Y sí Tal cual Vale A ver Entregamos esta misión Y no sé cuánto subiré Hombre Es que si podía conseguir Dos cervecitas Pues Poline Yo creo que Está bien No saquear alguna cosilla Y tal Es como Vámonos de aquí Espérate Que aquí Hay cerveza Seguro No Vale ¿Ahí está? ¡Uuuh! ¡Hemos conseguido El nivel Cuarenta! Bueno Cuarenta y tres ¿Qué coño? ¡Uuuh! Toma ya Toma ya Toma ya Una mochila táctica Una mochila táctica Y un ascar se viene Y un ascar se viene para el busto Oh yeah Oh yeah Oh yeah Toma ya Tío ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? Ven para acá Sí Sí Vámonos ya Vámonos ya Vámonos ya Pero ya mismo Vámonos Vámonos que estamos Tardando en colocar Esta preciosidad En la base Por favor Por favor Sabía que llegaríamos A nivel Cuarenta Lo sabía Ya está Ya se puede acabar la temporada Ya no me importa No me importa Para nada ¿Qué pasa con los niveles? No No porque en verdad ¿Qué te darían? A ver Bueno ¿Qué te darían? Joder Te darían muchas cositas Como por ejemplo Esto Te darían esto Pero no No, no, no A ver El pase está bastante bien Ojo Está bastante bien Esta temporada Pero no Vale Pues mira Me gané Te lo digo No sé cuántas Porque las tengo acumuladas Pero rueda dentada Compuesto de carbono Una mochila táctica Una scar Y bueno Que lo acabo de coger Espérate que te digo Que lo tengo en el inventario Y me he ganado Gusto adquirido Que en verdad es la parrilla Vale Y lo vamos a poner Tengo que esperarme A llegar aquí No quiero estar Poniendo ningún anuncio Aunque tengo Pero no lo quiero estar gastando Tengo de esto No te creo Vamos esto Tengo que celebrarlo Espérate Espérate Que me voy a poner el inventario Que queda súper bien Cuando vas de detective Te pones esto Detective Replay Conseguí la moto roja Quedó en las cajas Sin comprar el pase Me fui satisfecho De la temporada Sí lo vi Qué guay tío Acerer y ver un vídeo Para que te dé Más energía Ay es que no quería Estar joven De poner cable Vale Normalmente te suelen poner un juego Que luego no es real Pero bueno Está bien Mira la música me vale Para celebrar Que hemos ganado Me ha ganado bastantes cosas guay Pues me he ido satisfecha gente La verdad que sí No pensaba yo que hoy Iba a terminar la misión Que me dejó Lo peor ¿Verdad? Porque ponía que hacía 23 horas Que había muerto Yo no lo hice ayer Ahora que lo pienso Hola Qué fuerte Vale Vámonos para casita Vámonos para casita Vamos a dejar las cositas Por favor Por favor No se puede salir de casa Con una vintorés No se puede No lo recomiendo para nada Salvo que no tengas armas Como yo Y te veas tirada Vale gente Vamos a poner la barrilla Esta pues por favor Por favor Pues con toda la colección Que tenemos aquí Mira En esta temporada Nos hemos ganado Esta preciosidad Vale Que la hemos puesto aquí De decoración Y ahora Espérate Vamos a poner Vamos a poner esta A ver ¿Me obligas a ponerla aquí? No Ah sí No, no, no No puedo ponerla aquí Vale Espérate No Me voy a hacer una cosa Gente Esto Lo voy a poner Pues No sé Aquí mismo Me da igual Vale Y esto Lo voy a poner aquí En verdad que está En una salida y tal A ver ¿Lo puedo poner aquí? No me deja Porque Joder tío No Me cago en Tu madre tío De verdad Tío me has dejado temblando Coño Gente Si me da un infarto Ya saben de quién es culpa ¿Vale? Por favor Por favor Hola gente Por favor Si me da un infarto Ahora mismo Ya saben de quién es culpa No No En serio Me has dejado temblando Tío Te vas a llevar una Te amo Te vas a llevar una Que flipa Te amo señora Bueno Qué puto susto Tío De verdad Vale Gente Habemos Parrilla Para todo el mundo Tenemos aquí Zombies a la parrilla Se me ha ido la olla Se me ha ido la olla Ay pero La foto queda bien ¿Verdad? No sé No sé ¿Cómo está bien? Voy a sacar unas fotillos ¿Verdad? Unas fotillos Queda chuli ¿Verdad que sí? Claro que sí Mete la cabeza del ciego Dentro de la casa Y en su lugar Pone la parrilla No No Porque Jo Es que la cabeza del ciego Está guay ahí No A ver A ver La cabeza del ciego ¿La puedo poner por aquí? No A ver No Ay Está bien No me deja Coloca en el suelo No No Coño Lo que quiere Moverla Vale ¿Aquí me dejará? Uy Me deja ponerla ahí Suelta Pero es que me gusta Como queda ahí Vente No, no Voy a dejar Voy a dejar Me gusta Me gusta Bueno No está mala parrilla ahí Bueno Pues ni tan mal Ni tan mal Lo que hemos hecho hoy Ni tan mal Yo creo que sí Ni tan mal ¿Me he hecho ni tan mal? Pues ni tan mal Ni tan mal Ni tan mal Sí, sí, sí Vale Nos quitamos esto Que ya pues Hemos fardado bastante Nada que sí Dejamos aquí las armas Por favor No usen estas armas Nunca Jamás De los jamás Hola Nightbot ¿Qué tal? Vale Tenemos Siete bebidas Más tres Son diez Bueno Me voy a llevar esto Lo dejé aquí Momentáneamente Me voy a llevar esto encima Y me voy a dejar Caminando hacia el puerto Porque a lo mejor Me hago alguna cosilla Y sigo subiendo niveles No lo sé No lo sé Tal vez Tal vez lo haga gente Tal vez se me vaya un poco La cabeza haciendo esto Pero Ahí Puedes ponerlo sobre la tierra Uy, pues sí A lo mejor lo pongo sobre la tierra Me cambia de idea A lo mejor sí Vale Y aquí voy a dejar esto Vale Dejo La madera aquí Y Ay, espérate La mochila Que voy a poner aquí A ver Que me ha ganado otra mochila Pero no pasa nada No pasa nada Vale Vale, pues me voy A ver Llevo esto encima Vale Uy, llevo esto Pero da igual Me lo voy a poner aquí Por si acaso Mira Oh Vamos para allá No Vale Le voy a dejar caminando Para hacerlo Fuera de cámaras Para hacer Más puntitos En los envíos Y tal Porque ahora No creo que tenga No creo Gente Que tenga para No tengo Da igual Lo dejo aquí caminando Vale Y Yo creo que está bien Yo creo que está bien Está bien Lo que hemos ganado Más que suficiente Solo hoy Hemos ganado Chapas Todo el equipaje De SWAT Una SCAR Compuesto de carbono Mochila táctica Rueda dentada La decoración Yo creo que Ni tan mal En serio Y encima Hemos llegado Al nivel 43 Que a lo mejor Haciendo envíos Gente Soy capaz de llegar Al 45 No lo sé Y me gano esta cajita Entonces si lo abro En directo Esto ya Ya no me hace falta Pero Para completarlo Está cerca Está cerca No Nunca he llegado Al 43 Creo yo No me suena No he llegado nunca Al 43 Y nada Que solo me queda decirles Que Muchísimas gracias A todos Los que se han pasado De verdad Muchísimas Muchísimas Gracias Porque son Enormes Y espero que lo hayan disfrutado Y que nos vemos en el próximo directo Gente Un besazo Chao Suscríbete Suscríbete Dale like al video Suscríbete 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 Dale like al video Y Suscríbete Hãy subscribe cho kênh La La School Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Hãy subscribe cho kênh La La School Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Hãy subscribe cho kênh La La School Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn